En julio, Inca TV presenta una programación que invita a recorrer la cambiante realidad contemporánea, junto a realizadores que ofrecen una mirada desglasada del realismo más tradicional, películas donde el amor y la obsesión se combinan con historias de estafas y rojos. Ojos que ven, especial de cine árabe, nos acerca a la realidad actual de culturas muchas veces abordadas desde el prejuicio. Y en el mes de las vacaciones, los chicos también tienen su propio ciclo de cine infantil, con historias de aventuras y animaciones para compartir con toda la familia. Julio, un mes de realidades múltiples, todas por descubrir en Inca TV.